El gobernador Rutilio Escandón Cadenas Al conmemorar el 197 aniversario de la Federación de Chiapas a México, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó la evolución que la entidad ha tenido en lo social, en lo económico y en lo político, así como el impulso significativo de este hecho histórico para que ahora se viva en un gobierno democrático. El 14 de septiembre, como hoy, pero del año de 1824, los habitantes de Chiapas formalizaron ante el Congreso Mexicano su deseo de adherirse al nuevo país independiente como Estado Federal. Chiapas era en años anteriores, señor, donde terminaba México. Ahora se le concibe en el país, se le concibe por los mismos chiapanecos, donde empieza la patria. Chiapas siempre ha participado, motivado por los acontecimientos de México. Por eso hoy celebramos todos juntos, como debemos de estar. Y es que las chiapanecas y los chiapanecos hemos evolucionado de manera muy importante, fundamental en lo social, en lo económico y en lo político. Hoy, gracias a ese impulso, vivimos en un gobierno democrático que sin precedente está trabajando sin distinción por todo el pueblo de Chiapas. Pero no solamente eso, sino por las generaciones presentes y por las que están por venir. Junto a los comandantes de la séptima región militar, Jaime González Ábalos, de la 31 Zona Militar, Gilberto Martínez Martínez, de la región aérea del sureste, Marco Antonio Zaragoza Vázquez, y de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Jerónimo José Antonio Noé Valdés López, el mandatario subrayó el trabajo conjunto por la paz, seguridad y progreso de Chiapas, sobre todo con las Fuerzas Armadas. En la información de la Crónica Chiapaneca, soy Daniel Flores Meneses.